En más información, el coordinador de protección civil, el doctor Oscar de la Cerda, mencionó que ya comenzaron las pláticas en las maquiladoras para la prevención de accidentes. Primeramente, pues vamos empezando apenas, estamos revisando todo lo que tenemos, estamos platicando con el personal, ponernos de acuerdo, para continuar con las cosas que quedaron pendientes y darle seguimiento y aparte, pues implementar varios planes, varios proyectos que traemos, como son capacitaciones a escuelas, capacitaciones a la población, hacer mucho énfasis en lo que es la prevención, más que nada. Hay que continuar con los simulacros, puesto que es algo fundamental para que la gente haga conciencia y sepa cómo debe de comportarse y qué hacer y qué no debe de hacer para que ellos estén principalmente bien.